¿Qué quiere decir el nombre Picasso para una persona o para otra? Quiere decir muchas cosas. Fama, quiere decir personalidad, quiere decir sexualidad, quiere decir atrevimiento, quiere decir dinero, quiere decir fuerza. Nosotros lo que tenemos e intentamos hacer es que esa llamada del nombre Picasso signifique, una vez que las personas pasen por aquí, un acopio de nuevos datos. Comprender mejor o ver mejor que se trata de un artista que fue un gran experimentador de soportes. Es decir, un artista que no tenía miedo con el grabado, que no tenía miedo con la cerámica, que no tenía miedo con la escultura, que no tenía miedo con pintar. Y si hubiera seguido viviendo Picasso, ¿cómo hubiera reaccionado a la cultura esta digital que está transformando tantas cosas? Es quizá el artista que tenemos constancia, en el mundo occidental por lo menos, que más ha hecho. Bueno, dice, hacer mucho es importante. Si está bien hecho, sí. En su origen, creo, el proyecto del Museo Picasso a Málaga no miraba de un modo atento al tejido social y cultural local, miraba a otros sitios, y eso quizá es legítimo. Pero, con el tiempo y en estos últimos años, el Museo creo que ha ido comprendiendo que precisa, para ser algo más que un mausoleo y ser un lugar de encuentro cultural y ser un objeto incluso de debate y crítico, ¿por qué no?, y de antagonismo cultural, precisa estar cerca de la ciudadanía en la cual se encuentra. Si pudiera hacerle una pregunta a Pablo Picasso, pues no se la haría, intentaría mirarlo con toda la intensidad que pudiera observarlo.